...y el doctor Modesto Montor. Señores autoridades, muchas gracias por esta invitación que me permite dialogar con la juventud peruana. Ahora, el tema que voy a tratar hoy día es de actualidad. Se refiere a la situación en que el mundo actual está viviendo, que es una especie de guerra, competencia. Ya no es la guerra como antes en que el tema era los terrenos, el oro, la plata, etc. Algo de eso hay, pero hoy sobre todo hay una competencia por los cerebros, los cerebros del mundo. Claro, nosotros conocemos más el tema del fútbol, ¿no? Los equipos de Alemania, de Inglaterra, se llevan a los futbolistas sudamericanos. Pero poca gente sabe que en realidad la competencia que tiene consecuencias en el desarrollo de los países es aquella que tiene que ver con la guerra por los cerebros, la competencia por los cerebros. Y sobre eso que quiero hablar hoy en día. Gracias. Bueno. Acá tenemos al famoso Albert Einstein, que todos conocen. Él llegó a Estados Unidos porque un personaje de la historia nefasta, Hitler, empezó a perseguir a los científicos que en gran parte eran judíos en Alemania. Y claro, estos científicos se fueron a Estados Unidos, convencieron al gobierno norteamericano para hacer la bomba atómica porque ya Alemania la estaba tratando de hacer. Albert Einstein es convencer a sus colegas para hacerla en Estados Unidos contra la que estaban haciendo en Alemania. Ya todo el mundo sabe las consecuencias. La bomba se hizo en Estados Unidos y así terminó la guerra, Segunda Guerra Mundial. Pero en ese momento se dieron cuenta también, por supuesto, que la estrategia ya era diferente. Los países empezaron a jalarse a los cerebros. Estados Unidos se llevó a Von Braun, alemán, que bombardeó Londres, bombardeó barrios civiles. Eso lo conocen todos ustedes por la historia. Y en lugar de enviar a Von Braun a la cárcel por criminal de guerra, lo llevaron con los mejores honores a Estados Unidos para que se encargue del programa de cohetería que finalmente dio como resultado que el primer ser humano, un norteamericano, llegue a la luna. Por esa razón es que hoy en día el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, está cambiando la política de inmigración y lo señala él claramente en sus discursos que lo hará para jalarse a la mayor cantidad de cerebros del mundo. Dice él, sin ningún problema, públicamente, que la riqueza de Estados Unidos se debe a los cerebros que llegaron a su territorio. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era un país de obreros, de baja calificación, ¿por qué no decirlo? Pero después de la Segunda Guerra Mundial se jaló a los mejores científicos del mundo y ahora, como dice Barack Obama, son lo que son los Estados Unidos por la llegada, la atracción de cerebros de todo el mundo. En el discurso que dio en el 2010, ante la Escuela de Administración, una de las más famosas en Washington, dijo él que ese es el camino que tiene que seguir Estados Unidos. E hizo recordar a Albert Einstein, a Tesla y a otros más. De modo que debemos nosotros hoy en día comprender que la historia ya es totalmente diferente. No deberíamos estar empecinados por las riquezas naturales, las materias primas, porque eso tiene un límite. No se puede sacar de la pobreza a un país solamente con materias primas, lejos de ello. Esa es la razón por la que los científicos peruanos estamos muy preocupados, porque hasta ahora los gobiernos no saben comprender el valor de los cerebros científicos, sí tecnológicos. Y un enfermo que no sabe que está enfermo, pues tiene un futuro no muy glorioso. Ahora, muy bien, ¿de qué estoy hablando? Vamos a hablar de cosas concretas respecto al tema. Tenemos aquí en la pantalla al físico Fernando Ponce Antunes de Mayolo. Lo presento a él en primer lugar porque es mi compañero de promoción. Ingresamos en el año 67 a la UNI, él es físico como yo, pero hay una gran diferencia entre Fernando y Modesto. El que Modesto sigue siendo Modesto en todo sentido de la palabra, y Fernando es un gran científico de orden mundial. ¿Cuál es la diferencia, aparte de que él es más inteligente que yo? Que él recibió todas las facilidades para desarrollarse en los Estados Unidos, y nosotros los que estamos acá en el Perú, pues estamos realmente sin un apoyo, que no es un apoyo en realidad, sino sin la comprensión del Estado, que requerimos laboratorios, que requerimos una facilidad para ayudar responsablemente a nuestra patria. Fernando Ponce se inició en la UNI haciendo energía solar. Los primeros materiales para convertir la energía solar en la universidad se hicieron en el mundo entero, pero también en la UNI, y él tomó ese tema como investigación. Para ello necesitaba microscopios para observar cómo es que se generaba, cuáles eran las propiedades de los materiales solares. No había microscopios. Se fue a los Estados Unidos, al que ahora es muy famoso lugar, el Silicon Valley, y allí él trabajó en la Universidad de Stanford, bueno, se doctoró allí, después fue jalado por la Hewlett-Packard, y luego por la Cerox, de Palo Alto, California. ¿Cuál era su función? ¿Qué trabajo le dieron a Fernando Ponce? Una cosa muy simple, ahora decimos simple, miniaturizar todo lo que se refería a la computación, a la impresión, excepto. ¿Se acuerdan ustedes las impresoras que había hace unos 30 años, gigantescas y ruidosas? Él, dado que con los microscopios comprendió cómo estaban constituidas no solamente las celdas solares, sino también los semiconductores, se dedicó, con otros, por supuesto, con otros científicos, a miniaturizar. Gran parte de lo que tenemos ahora se debe a su trabajo. Fernando Ponce hoy es un científico internacionalmente conocido. Bien, en el año 1992, Fernando Ponce, que estaba en la Cerox, recibió la visita de un japonés, de un científico japonés, de apellido Nakamura. Venía de una industria pequeña japonesa, con un pequeño material, un LED azul. Le pidió a Fernando Ponce para que lo estudiara con su microcopio y que le explicara por qué es que emite la luz azul, es decir, comprender el fenómeno que daba lugar a la emisión de luz azul, del LED. Y a partir de ese momento, Fernando Ponce trabajó con el científico Nakamura. Y este, a su vez, colaboraba con otros dos científicos, Amano y Akasaki, dos científicos japoneses. Nakamura se naturalizó norteamericano porque su empresa en Japón era pequeña y él requería de más recursos para estudiarse. Fue a trabajar entonces en Estados Unidos con Fernando Ponce. Bien. La luz azul era el elemento que se buscaba 30 años en el mundo porque con ella se iba a producir la luz blanca. Toda la iluminación que hoy se conoce en países desarrollados es con LED. Acá todavía estamos en los fluorescentes, en los incandescentes, eso ya es cosa del pasado. La cuarta parte de la energía eléctrica es consumida por la iluminación. Con los LED prácticamente esa cuarta parte queda en casi nada. Él trabajó con estos científicos. En el 2001, en el 2001, Fernando Ponce recomendó a la Academia Sueca para que los tres japoneses con quien él trabajaba recibieran el premio Nobel de física en el 2001. Bueno, no es como él en una conversación que hemos tenido y está en nuestra página naciciencia.peru.tv dijo, así como a Vargas Llosa le hicieron esperar un montón de años, después de la propuesta, pues recién en el 2014, o sea, este año, estos científicos han recibido el premio Nobel recomendado por el colega de ellos que es Fernando Ponce. Acá tenemos algunas fotos. Por ejemplo, acá tenemos a Fernando Ponce con uno de los premiados a mano, una foto tomada en el 2000. A mano es el japonés, uno de los tres japoneses que han ganado el premio Nobel y con quien Fernando Ponce pues trabaja y ha trabajado por mucho tiempo. Noten ustedes que entonces estamos ante un científico que se codea con los mayores científicos de la historia actual. En este caso tenemos a Fernando Ponce con el otro premio Nobel a Kazaki. Es el mayor de los tres y en una reunión de una, ustedes notan allí, así como ustedes tienen su pequeño batch del congreso que estamos participando, los dos están en un congreso de su especialidad porque trabajaban trabajaban juntos. Y en esta, en esta otra foto tenemos a Nakamura, el otro científico premio Nobel. Fueron tres. Y también tenemos la carátula de un libro que publicaron Fernando Ponce con el señor Akazaki. Perdón, Nakamura en este caso. notan ustedes como un científico peruano que pudo haber estado como nosotros si no hubiera partido a un país que conoce el valor de la ciencia. Estos tres premios Nobel han dado una revolución tremenda y de consecuencias cruciales en la defensa del ambiente que es una cosa que tiene que ver enteramente con la responsabilidad social. generar energía sin contaminar el ambiente con sólidos emisores de luz. Fernando Ponce trabaja en la Universidad de Arizona y su rol está precisamente generar la mayor cantidad de materiales que tengan que ver con el ahorro energético. Se espera que en el 2050 toda la energía eléctrica sea generada por materiales producidos de estos laboratorios. Las fotos de los tres científicos que he presentado allí digamos los retratos son de la cadena sueca y donde está Fernando Ponce pues me los ha comunicado anoche para esta conferencia para que se enteren ustedes que él está pendiente de los peruanos. Por esa razón demandaría de ustedes un aplauso para nuestro compatriota. Muy bien pero uno podría decir una golondrina no hace el verano ¿no? No es el caso amigos no es el caso estamos hablando del premio Nobel de física de este año pero igual tenemos el caso aquí tenemos un poco la idea de Fernando Ponce que participó en el desarrollo y la comprensión de los Leta Azul que es motivo del premio Nobel pero ahora quiero presentar a eso otro científico peruano Tom Kirchhausen él es egresado de la Universidad Cayetano Heredia su tema es estudiar cómo viven las células y eso es fundamental para la curación de las enfermedades para la comprensión de cómo se alimentan qué materiales fluyen entre células para la supervivencia de las células eso también nos puede ayudar para saber cómo eliminar el cáncer para combatir el cáncer Tom Kirchhausen trabaja en la Universidad de Harvard él conocedor de los científicos y los trabajos visitó a el señor Tetsik que es otro de los premios Nobel Tetsik es un científico físico que estaba trabajando con un microscopio muy especial un microscopio que permitía ver cómo se mueven las sustancias en las células y durante un año Tom Kirchhausen trabajó con Tetsik para hacer este microscopio de modo que él pueda hacer sus estudios y entonces obviamente la gran alegría que tuvo cuando se enteró que Tetsik fue uno de los ganadores del premio Nobel de química igualmente obviamente como ellos pertenecen a la red internacional de ciencia y tecnología que yo coordino inmediatamente lo llamé y también me ofreció una entrevista que ustedes pueden escuchar en ciencia perú.tv ellos mismos hablan de estas historias Tom Kirchhausen ha sido entrevistado por prácticamente todos los grandes periódicos y revistas de Estados Unidos si ustedes ponen en el Google Kirchhausen y Bexik los dos los dos nombres así dicen los dos apellidos separadamente van a encontrar la cantidad increíble de entrevistas que le han hecho a Estados Unidos a Tom Kirchhausen para que explique el trabajo de Bexik eso nos da una idea amigos como los científicos peruanos están trabajando en Estados Unidos y también en otros países solamente voy a mencionar dos más pero nos muestra que esta guerra del conocimiento la estamos perdiendo de forma catastrófica nosotros estamos en otro tipo de guerras cuando uno ve la televisión está esto es guerra esto es combate pero que es una caricatura de lo que es el peruano el combate y la guerra están en otro lado nosotros estamos perdiendo el tren de la historia estamos comprometiendo nuestro futuro como civilización sin embargo debemos decir por supuesto que hay otros más igualmente importantes he mencionado los primeros porque se trata de personas ligadas a los premios nobel de este año pero para ti también debemos a Carla Gustavante que trabaja en la universidad de Berkeley que es el primer científico en el mundo que trabajó con el ADN singular la molécula de ADN individual para explicar mejor ustedes seguramente han visto cuando hablan de ADN la paternidad han visto esas fotografías con líneas las líneas es la huella digital digamos el ADN de las personas pero esas líneas son producto del estudio de miles o millones de moléculas de ADN quebradas rotas que se separan por la masa de los pedacitos y es así como se identifica digamos la característica del ADN eso es una cosa totalmente primitiva para lo que hizo por primera vez Carlos Gustavante que él toma una molécula del ADN y estudia las fuerzas la dinámica de cómo funciona el ADN para generar todo lo que nosotros y las plantas los animales son es decir él está estudiando las fuerzas de la vida así la llamo yo la dinámica de la vida el origen de la vida él también por supuesto es invitado regularmente a la academia sueca y algunos dicen que debería ganar el premio Nobel solamente falta que su descubrimiento su trabajo tenga una aplicación práctica mucho más amplia todavía está en la parte de lo que se llamaría la investigación básica tenemos también a Jorge Seminario otro gran científico él está en la en la universidad a ver en la TAM en Texas la universidad de Texas ¿qué hace Jorge Seminario? está en la electrónica del futuro que se llama la molectrónica sabemos sabemos nosotros que es la microelectrónica electrónica que va hacia nivel de micras sabemos de la nanotecnología pero la molectrónica es aquella basada en que cada molécula puede ser un dispositivo electrónico y eso se está estudiando en Estados Unidos y significa pues que ya el futuro de la computación de la electrónica va a ser totalmente diferente después de los avances que están realizando los norteamericanos y Jorge Seminario trabaja en esto con un equipo importante y viene a Perú para involucrar a estudiantes de la UNI en este nuevo campo de la electrónica bueno solamente voy a mencionar a cuatro pero hay innumerables científicos peruanos en el mundo y por supuesto también hay latinoamericanos latinoamérica está perdiendo los mayores cerebros es decir la mayor riqueza que tiene América del Sur la estamos perdiendo por una ignorancia de los gobiernos por esa razón amigos muchas veces uno pierde la paciencia ahora estoy muy tranquilo pero generalmente pierdo la paciencia al ver la incomprensión un poco de humor para que usted no se aburra debo decirles que conocen la ley mora la ley mora es una ley que se ha dado para las universidades entre un poco bromo un poco serio dije que la ley mora ha sido pensada para elevar el nivel de la política peruana nadie me comprende cuando digo así que tiene que ver la política peruana con la ley mora porque resulta que de acuerdo a la ley mora aprobada ya a los profesores de las universidades estatales apenas cumplamos 70 años nos van a votar antes seguíamos hasta el final de nuestros días enseñando moríamos con con los alumnos trabajando ahora ahora no van a votar que va a pasar con tanto desempleado que hacen los desempleados a que se dedican a ver respuestas les hago una pregunta que se dedican los empleados ahora la mayoría no todos por supuesto a la política vemos que estos profesores van a salir a las aulas o bien van a ir a hacer taxi o bien a la política y de esa manera vamos a tener políticos pensantes porque como los profesores saben hablar van a poder postular a congresista alcalde presidente regional ahora gobernador regional etc de modo que la política se va a elevar por lo menos eso se va a ganar con esa ley pero por otro pero por lo demás no va a cambiar absolutamente nada dice que le van a dar el 50% más a los que investigan pero ya estoy escuchando y eso ya está totalmente predicho yo lo había dicho mucho antes qué significa investigar están haciendo lo necesario para que todos seamos investigables o sea que todos vamos a recibir aumento no va a haber diferencia entre aquellos que investigan y producen y lo que no producen porque se ha dejado a la libertad del estatuto y el estatuto como se hace democráticamente vamos a tener igual que antes me hace recordar a la ley FEDU que era el fondo de desarrollo universitario que era un montón de plata para ser repartido entre los profesores que hacían investigación a cada investigador le iba a tocar el doble de sueldo pero la democracia pidió y dijo qué significa por definición todos los profesores universitarios son investigadores por lo tanto esa plata es para todos de modo que en lugar de duplicar el sueldo de los investigadores a cada uno nos tocó 100 soles y eso no cambió absolutamente nada esa es la manera como es que se está desarrollando la política peruana producto de la incomprensión del valor de la investigación entonces los investigadores brillantes jóvenes que hacen se van a los Estados Unidos a Francia Japón Alemania etcétera bien para ellos están triunfando pero nosotros seguimos en el subdesarrollo y otras características que ustedes lo escuchan muy bien por los canales de televisión con el problema del ambiente dependiendo del precio de los minerales etcétera etcétera como una escuela de administración supongo que algo irán a sacar de esta charla pero lo mínimo que puedo anhelar es que comprendan que hoy en día el valor está en el conocimiento en los cerebros recientemente en un congreso en un curso que llevé con coreanos le pregunté cómo a uno de ellos cómo se evalúa a un gerente de una empresa coreana cuáles son los criterios de evaluación y me dijeron que el criterio es muy simple por el número de talentos que atrae a la empresa como el fútbol si un equipo es capaz de traerse a Messi ya es un buen equipo el gerente de ese equipo pues tiene toda la de ganar bueno ahora allá también está James el colombiano quien lo llevó es un gran empresario de esa manera en lo que respecta a un país el país que atraiga a los mayores cerebros del mundo ese es un buen gobierno por lo tanto nosotros todavía no tenemos ese gobernante que va a cambiar la historia del Perú porque me he enterado por el periódico que el año pasado después de tanto esfuerzo solamente pudieron repatriar a cuatro científicos jóvenes o sea que digamos estamos igual que antes habiendo tanta riqueza ahora bien hemos dicho como hemos perdido muchos científicos que están en el extranjero Carlos Bustamante del cual ya he mencionado algo dijo una vez una cosa interesante bueno es una pena que nos hayamos ido pero hagamos de cuenta que esto formó parte de la estrategia del Perú de un gobierno súper inteligente dijo bueno vamos a enviar a los científicos peruanos al extranjero para que se convierta en una bomba de conocimiento para que nos traigan el conocimiento una especie de espías tecnológicos vamos a enviarlos allá como la guerra se envía espías acá ellos dice él vamos a hacer de cuenta como que si nos hubieran enviado a propósito para extraer lo máximo de provecho del conocimiento científico y tecnológico de esos países y la primera forma de comenzar a dar resultados es reuniéndonos dos veces al año en Lima para transmitir nuestros conocimientos a los científicos locales este encuentro científico internacional es el que se lleva a cabo dos veces al año y ha dado una serie de resultados que no voy a mencionar porque sería muy largo aquí pero el fondo del asunto es que el encuentro científico internacional constituye un elemento fundamental en esta competencia por la atracción de cerebros que es lo que más necesitamos en el Perú la inscripción es gratuita y la pueden hacer a través de esta página web este sitio web encuentrocientificointernacional.org dos veces al año para que ustedes tomen contacto con estos científicos que dicho sea de paso les pueden dar a ustedes posibilidad de ir allá a becados a hacer trabajo finalmente debo señalar amigos que ya estamos todos con la comunicación internet que pueden comunicarse con cualquiera de ellos incluso con científicos extranjeros explicarles lo que ustedes están haciendo y de seguro sin mucha dificultad pueden ustedes ser invitados por estos científicos para pasar dos, tres, cuatro meses o un año o dos años para hacer investigación de primer nivel mundial ese es el mensaje que yo quería traerles y por supuesto dispuesto a cualquier pregunta que se me pueda formular muchas gracias aplausos